¡Hola pompones! Bienvenidas a otra semanita más, nuevo vlog. Esta semana va a ser muy interesante, chicas. Hoy sí que es verdad que empiezo el vlog bastante tarde, son ya casi las 9 de la noche. Estoy reventada, he estado hoy esta mañana súper, súper cansada porque he tenido un fin de bastante movidito. El sábado estuvimos quitando un montón de hierbas tal y el domingo estuvimos todo el día en Puidufú, que bueno, es un sitio que hay aquí en Toledo que pusieron nuevo hace unos años de espectáculos para conocer la historia tanto de España como de Toledo. Y la verdad que es súper interesante, os lo recomiendo 100%, os dejaré por aquí algunos vídeos y tal. Yo me quedé con la boca abierta, de verdad. Por más que os cuente, por más que os diga, jamás vais a pensar ni vais a imaginar lo que vais a ver en el caso de que vayáis. Os recomiendo tanto los espectáculos de día como el sueño de Toledo que es el espectáculo de noche. Pero bueno, dicho esto, me voy a hacer las uñitas, me estoy quitando ya el esmalte que los tenía fatal. Y esta semana además tengo bastantes cositas que hacer, muy interesantes, por tanto tenía que tener las uñas on point. Ahora después de cenar, que ya estaré como más libre, pues me empezaré a hacer las uñas y no sé de qué color pintármelas porque estoy últimamente con el rojo y solo quiero hacérmelas de rojo. Por cierto, chicas, tengo nuevas gafitas. No por nada, porque realmente la graduación es la misma, pero como veis tienen el filtro azul. Yo lo quería para utilizarlo con la pantalla, que ya sabéis que yo pues me tiro muchísimas horas editando, el móvil... Y para mí era esencial tener unas gafitas así con filtro azul para protegerme la vista. Oye, estas son súper diferentes de las que yo ya tengo, que son estas de aquí. Pero creo que tienen mucha personalidad, creo que tienen como ahí un toque. Yo al principio no me veía mucho, pero ahora ya cada vez me voy viendo más y me encantan, la verdad. Son de Firmo, me las han regalado ellos, me han dado incluso un código de descuento que os lo dejaré por aquí por pantalla y en la cajita de info. Firmo es una web donde he pedido ya 3.500 veces, no es la primera vez que me hago gafas ahí. Y es que me encanta, porque la calidad es increíble, puedes elegir tu graduación, todo. Y encima es mucho más barato que en una óptica normal, que por experiencia llevo ya... ¿Cuántos años llevo ya con gafas? Creo que desde el colegio, desde que tenía como 11 o 12 años, hace más de 12 años que llevo gafas. Y sí que es verdad que al principio me las hacía de óptica y cuando descubrí ya este tipo de páginas como Firmo, desde ese momento, chicas, siempre me las he hecho con Firmo. Creo que he tenido alguna de otra web, pero la gran mayoría ha sido de Firmo. Me parece que tienen una atención al cliente también magnífica. La web es súper intuitiva y mogollón de modelos de gafas, así que yo estoy muy contenta. De hecho, mi chico también tiene gafas de Firmo, o sea que estoy muy contenta con la web. En la cajita de información os voy a dejar el enlace a las gafitas y al modelo. Y también el código de descuento, vale, por si os interesa. Pues nada, babies, tengo nuevas uñitas. Soy muy pesada últimamente con el rojo, con el granate, pero es con lo que más me apetece, la verdad. Me voy a poner ahora a ver los Bridgerton, que me ha empezado esta tarde la serie. Creo que ya van por la tercera temporada, pero bueno, ya voy por el tercer capítulo de la primera. Y me está gustando un montón, me está enganchando bastante. Y es que a mí las series, en general películas así como medievales o de época en general, me gustan un montón. Y me recuerda un poco al estilo Gossip Girl, pero pues del siglo XIX. Así que nada, babies, me voy a la camita a descansar, a ver la serie y a dormir. ¡Hola, babies! Bueno, si veis por aquí, focos, aquí en la cama tengo make-up. Es que acabo de grabar, como veis, ya estoy súper maquillada. Acabo de grabar un vídeo para YouTube y estoy preparando ahora los productos para grabar un siguiente vídeo antes de... Bueno, después de comer, primero comeré. Y voy a preparar los productos y tal y me pondré a grabar después de comer. Y ya después toda la tarde pues me la tiraré editando, viendo los Bridgerton. Chicas, no paro de pensar en los Bridgerton. No quiero hacer otra cosa que no sea ver los Bridgerton. Es obsesión, la verdad, me está flipando la serie. Así que lo he dicho, me voy a poner a preparar los productos hoy hace un día bastante rarete. Está como muy nublado, en bajar las temperaturas, cosa que yo agradezco para grabar, no os voy a mentir. Así que nada, lo dicho, voy a continuar con el currito. Bueno, babies, ya estoy aquí en la camita que ya he cenado. He estado grabando también TikToks y Reels. He visto dos capítulos de los Bridgerton. Y me voy a ver ahora los otros dos que me quedan para acabar la primera temporada. La verdad que me está encantando. Buenos días, babies. Llevo toda la mañana editando, que como os dije ayer, hoy va a ser todo el día de edición. Y nada, hoy tengo pocas cosas que contar, la verdad. Está el cielo súper nublado. Creo que mañana va a llover y mañana voy a Madrid. Porque, bueno, tengo que hacer mil cosas. Antes tengo que ir aquí a la peluquería, aquí en Toledo. Después tengo que ir a Madrid, que voy a comer con Alba. Después tengo dentista. Y después tengo un evento de Sephora, al cual no sé si voy a ir, porque me pillé como muy lejos. Y no sé si me renta. Y después, a última hora de la tarde, tengo otro evento, que a este iré con Pablo, que vendrá. He dicho que va a llover y no sé ni qué ponerme. Va a hacer fresco, va a hacer 20 grados. Y no sé, me parece como, jolín, si es que es casi verano ya, ¿cómo es posible? Pero, bueno, oye, a mí tampoco es que me importe mucho, porque yo no soy mega fan del calor. Pero, bueno, no tengo muchas cosas que contaros hoy. Estoy aquí editando. Y, nada, la verdad es que no me siento muy productiva hoy. Pero, bueno. Que, por cierto, amigas, anoche me terminé la primera temporada de los Bridgerton. Que llorera anoche. Brutal con el final. O sea, encima para colmo, pusieron en el final mi canción favorita clásica, que es la de Spring de Max Richter, creo que se llamaba. Amigas, de verdad. Llorando, llorando. En fin, me ha encantado, la verdad, que la primera temporada me ha flipado. Sí que dicen que las dos siguientes no son tan buenas. Y estoy como un poco expectante. No sé cuándo la empezaré, la verdad. No sé si ya la semana que viene. Pero, oh my God, amigas. La primera es que me ha encantado, me ha encantado. Yo estoy enamorada de la pareja que hacen el Duque y Daphne. Me encanta. Buenos días, babies. Bueno, me voy a arreglar ya, me voy a maquillar, que ya he desayunado. Voy a hacer la cama y todo eso. Y bueno, el outfit ya lo elegí anoche, que yo soy de elegir siempre el outfit por la noche. Para luego no tener que pensar durante el día. Y ya lo tengo, luego os lo enseño y todo. Y también os voy a grabar el make-up ya que estoy. Y así lo podéis ver así a cámara rápida. Así que voy al lío que me queda como una hora y cuarto. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, pues make-up terminado. La verdad es que ha sido muy sencillo pero elegante. Me ha recogido así el pelo porque como voy ahora a la pelu. Y nada, ya estoy vestida. Luego os enseño el outfit. Voy primero a la peluquería a que me suban las mechas. Y ya después pues nos vamos a Madrid, ¿vale? Tengo calor, la verdad. Yo pensé que iba a ser bastante más fresquito pero hace calor, ¿eh? Bueno, chicas, como veis, ya he salido de la pelu. Me encanta. La verdad estoy súper contenta. Me encanta verme rubia, de verdad. Y nada, voy a coger ahora el tren a Madrid que he quedado con Alba, que vamos a comer juntas. Luego tengo dentista, bueno, lo que os he contado antes. Y os quería enseñar lo bonita que es la estación de tren de Toledo. O sea, mirad lo que viene siendo la baldosa. Mirad los techos. Es todo precioso. Tiene unas vidrieras además súper bonitas. Es así en modo antiguo. Está reformado pero de verdad me encanta. Lo siento pero como Toledo no hay nada. Bueno, chicas, después de la que me han caído, que no se imaginan. Bueno, acaba de parar de llover pero me ha caído una que me he tenido que coger un taxi y todo. Y nada, estamos ya en Grosso, Napolitano. Que he venido con Alba. Hacía ya bastante que no nos veíamos. Y ya que venía a Madrid he aprovechado el de frito para comer juntas. Así que nada, acabamos de venir bien grande. Burrata es la primera vez que he seguido en Grosso y tenía muchas más ganas. Y luego os enseño lo que vamos a pedir, ¿vale? Tengo una hambre. Pues ya he comido, estoy aquí en el dentista que vengo a hacerme una limpieza. Vengo a Ferros y Bratos, que es como mi clínica de confianza aquí en Velázquez. Y nada, ya tocaba, ya llevo como un año o así sin hacerme limpieza, así que genial. Acabo de salir, chicas. Mirad qué dientes tan blanquísimos, qué maravilla. Y mirad dónde estoy. Cómo no, tenía que venir a un Sephora. Quería ver realmente todos los coloretes dominosos nuevos que ha sacado Fenty, pero no he llegado todavía a este Sephora. Y ya sabéis que me compré uno. Mirad, tenemos aquí el de Janeiro. Y ahora le voy a ver unas cositas nuevas. Bueno, chicas, mirad dónde estoy. Estoy en el evento de Sephora, que esta vez lo han hecho como en un espacio así de Césped, creo que hay una piscina por ahí, está chulísimo. Y aquí han puesto todos los stands, por ejemplo, aquí está Sol de Janeiro, tenemos Bioma, Rare Beauty, bueno, está muy interesante. He pasado antes por el stand de Lancome. Así que mirad, la piscina está por ahí, qué chulo. Oye, y al final mirad, ha salido el sol y hace un día maravilloso. Bueno, chicas, ya estoy en casa, estoy reventadísima. O sea, es que al final llevo todo el día fuera, sin parar y con muchísimas prisas. Aquí tengo la bolsita que me han dado en Sephora, con un montón de productitos. Y aquí tengo otra bolsita de lo que nos han dado en Bijou Brigitte. Así que mañana, es que no he visto nada. O sea, que mañana ya lo miraré y ya os lo enseñaré. Ahora mismo me voy a desmaquillar, a lavar los dientes y a meter en la cama urgentemente. Porque soy de verdad, estoy muy cansada. Eso sí, me han gustado un montón los eventos. Me lo he pasado muy bien. Me ha llegado mucho de ver a mucha gente. Así que está guay. La verdad que un día así al mes no viene mal. Buenos días, babies. Os voy a enseñar todo lo que me regalaron ayer. Y también os voy a enseñar el mini kit que me llevé ayer en el bolso. Que por cierto, no sé si os lo llegué a enseñar. Me llevé este bolso de Zara, que es nuevo. Y me encanta porque es súper grande. O sea, caen muchísimas cosas. Y metí unas cositas que tenía así como para retocarme. Y que eran necesarias para mí. Y lo metí en este estuche como de silicona. Sabéis que esto lo pedí en Temu, creo que fue. Y os voy a enseñar, mirad todo lo que llevé. Para mí son como esenciales, ¿vale? Bueno, en primer lugar, el compi, obviamente. A mí, absolutamente todas las zapatillas, sandalias, todo me hace daño. Así que esto para mí es súper necesario, esencial. De hecho, normalmente hasta me lo pongo antes de que me hagan la rozadura. Porque si ya le tengo pillado el truco a las sandalias y donde me hace daño, pues me la pongo directamente. Y nada, de make-up me llevé el corrector para retocarme. El de Fenty, que es que lo amo. Me llevé también este colorete de Nars, que era el que llevaba puesto en el tono Dolce Vita. Me encanta, es así como marronado. Y después de labios, me llevé el perfilador de Charlotte Tilbury, que es el que más estoy utilizando. Este, que es el que me puse para el evento de Sephora, que es un bálsamo con colorcito de Holgen Rixen. Y luego para el evento de Bisubrigy, le di un poquito más de color a los labios con este de Bobbi Brown. Es de los Luxe Lipstick, en el tono 602. Es así como una especie de moradito, borgoña, súper bonito. Nada, me puse unos toquecitos y luego encima me puse otra vez el bálsamo de Holgen Rixen, que es que últimamente tengo los labios súper, súper secos. Así que es como que necesito mucha hidratación. Y nada, lo metí todo aquí y es que me cabía súper bien. O sea, os lo juro. Me encanta esto porque es súper blandito y se adapta a cualquier parte. Y bueno, nada, os enseño. Esta es la bolsa que nos dieron de Sephora. Ahora os enseño todo lo que hay dentro. Esta fue la que nos dieron en Bisubrigy. Y vamos con la de Sephora. Bueno, en primer lugar, este mini neceser de Lancome, que bueno, dentro hay como mini tallas. Lo mismo con este de Salogan, que me encantan, así rojitos. Hay como muestrecillas de perfumes y así. Después, bueno, en el stand de Bayoma me dieron esta gorrita, que oye, es monísima. Siento unos pastel. Y también me dieron así como muestrecitas de la marca. Súper guay. A mí la verdad es que Bayoma me encanta. De hecho, ya sabéis que utilizo muchos de sus productos. En esta bolsita han incluido esta crema de Bayoma, que no he probado ninguna crema. Solo he probado serum y he probado tónico. Así que la voy a probar dentro de poquito. Además, es para restaurar y ir para reparar la barrera de la piel. Me parece muy, muy guay. Luego tenemos este de aquí, que es un champú en seco de la marca Amica. Esta la verdad es que no la he escuchado nunca. Tenemos también este exfoliante de cuerpo de Red Beauty, que no he probado nada de esta línea. Así que, oye, guay. Tenemos por aquí también la Bruma 62 de Sol de Janeiro, que esta ya sabéis que la tengo y me encanta, me flipa. De hecho, se la regalé también a mi madre, porque nos encanta. Este olor así como a caramelo salado, pistacho, vainilla. Después de la marca Ultraviolet, tenemos este serum con protección solar, que tiene súper buena pinta. Ultraviolet es, para mí, nueva. O sea, lleva como un año en Sephora, creo, pero para mí es completamente nueva. De hecho, hace poco me enviaron productos de la marca, así como solares, y tengo muchas ganas de probarlo. Luego tenemos esta novedad de Benefit, que esto es como una especie de bronceador iluminador, podríamos decir, como para aplicar con la crema. El típico tinte así, bronceadito, satinado, para mezclar con base de maquillaje o crema de ese estilo. Y ya el resto creo que es todo muestrecitas. Por ejemplo, tenemos aquí otra de Ultraviolet, este es de un bálsamo labial, tenemos muestrecitas de perfumes, este es de Prada. Ah, bueno, tenemos por aquí esta novedad de Tarte, que son como unos aceites y de labios, tiene buena pinta. Y creo que ya solamente quedan más muestrecitas. Esto es otro perfume, creo, de Prada. Y esto es un mini iluminador de Rare Beauty, que me parece monísimo, la verdad. Y ya está, ya no hay nada más. Y de Bijou Brigitte, en primer lugar, de la marca nos regalaron esta pulsera de aquí, que es monísima, súper elegante, me encantan los colores. Y estos pendientes de aquí, que también son súper elegantes, por favor. Está monada, me flipa, os lo juro. Y después también nos han metido cositas tipo esto, por ejemplo, un abanico, también han metido una cremita de manos de la marca Suavina. Esto de aquí, que no sé muy bien lo que es, creo que es como una crema iluminadora de la marca Pajot. Tenemos por aquí también esto, un cepillo de dientes con un dentrífico, así en mini. Y también este gloss de Z, que la verdad que es el primer producto que tengo de la marca. Ah, y también esto de aquí, que es como una especie de perfume. Este botecito de aquí, súper mini, de esta marca que no había escuchado nunca. Así que nada, oye, muy guay el detalle. Buenos días, chicas. Bueno, hoy es sábado, nos vamos a ir a hacer la ruta de Gredos a la Laguna Grande. Y nada, acabamos de parar aquí en Montbeltran, que es un pueblecito que pilla de paso para comprar pan, para comprar agua. Y el hombre tan majo nos ha regalado dos pollitos de estos súper ricos para desayunar. Creo que no son... Serán las ocho y media o así. Y nada, vamos a seguir, que nos queda como casi una horita hasta llegar a la plataforma. Bueno, a donde se aparca, vaya. Y ahí tenemos bastante tiempo de ruta. Creo que en total son como unas cinco horas y de vuelta. Así que nada, vamos al día. Hoy es un día espectacular. Bueno, chicas, pues ya estamos aquí, ya hemos aparcado y empezamos la rutita. Objetivo es llegar hasta un puente ahora mismo para almorzar y luego ya continuar hasta la laguna. Así que nada, mirad qué bonito. Está todo súper verde. Además, nos hace un día espectacular, eh. O sea, ni frío ni calor. Mirad, hoy voy con Palito que me ayuda un montón. O sea, es como un punto de apoyo y ayuda un montón con tanta piedra. Hemos llegado ya al puentecito y hemos sacado cositas para almorzar que tenemos un hambre brutal. Mirad, hemos puesto queso, chorizo, fuet. Traemos aquí patatas también y luego ya comeremos en la laguna. Ay, qué gusto está aquí, chicas. De verdad, qué paz. Esto es más grande, eh. No, 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 no.